En el Centro Ecuestre de Segovia se han reunido representantes de la Administración con los agentes sociales y económicos de la provincia para celebrar un Consejo de Dirección Abierto presidido por la Consejera de Agricultura y Ganadería. Milagros Marcos ha explicado a los representantes segovianos las iniciativas y actuaciones en las que su consejería está trabajando para Segovia. Fundamentalmente vinculadas a lo que hemos denominado una nueva forma de trabajar integrada entre todos los agentes de la cadena de valor, es decir, hablamos de las plataformas de competitividad agraria y agroalimentaria que se están desarrollando en Castilla y León para cada uno de los sectores. Plataformas en las que se aportan medidas tanto para el sector productor como para la industria y para la distribución. Lógicamente, donde más insistencia estamos haciendo es en la mejora de la competitividad del sector productor, incluso con medidas estructurales que a medio o largo plazo hagan nuestro sector primario más competitivo y más relacionado con el mercado global y más capaz de competir en este mercado cada vez más globalizado. Estas mejoras ya están dando sus frutos con la incorporación de jóvenes al sector agrícola y ganadero, los avances en las infraestructuras y el impulso a la formación y a la innovación. En este primer año de legislatura van a ser 60 los jóvenes que se incorporen al campo en la provincia de Segovia. Si lo comparamos con la cifra de incorporación de los últimos siete años vemos que durante siete años se incorporaron 200 jóvenes en la provincia de Segovia, es decir, en un solo año se están incorporando el doble de jóvenes de los que se incorporaban al año durante los últimos siete años anteriores. Si hablamos de inversiones, estamos viendo como en los últimos siete años se invirtieron en modernización 35 millones de euros, es decir, 5 millones de euros por año. Y como decía, este primer año de legislatura se van a invertir ya aprobados en estas convocatorias 8,3 millones de euros, es decir, un 60% más al año de lo que se venía invirtiendo en modernización en los años anteriores. La consejera ha aprovechado también esta visita para conocer el centro ecuestre y dar su bienvenida a la nueva empresa adjudicataria de esta licitación.